¿Qué es la batería de tu teléfono móvil? Recargar la batería de tu teléfono móvil pronto podría ser tan simple como meterla en tu bolsillo para que absorba el calor que desprende tu cuerpo. Los científicos desarrollaron una Powercell a base de gel capaz de convertir el calor corporal en energía eléctrica. Es decir, tecnología portátil como los relojes inteligentes y los monitores de acondicionamiento físico, podría cargarse mientras está en tu muñeca. Este nuevo método funciona colocando dos pares de pequeñas placas metálicas a cada lado de un gel similar al plástico que conduce la corriente eléctrica. El cuerpo humano tiene una temperatura superficial de 32 grados Celsius, pero como a menudo cambia y se vuelve más cálido que el ambiente que le rodea, se genera un voltaje. El parche portátil se adhiere a la piel, pero señalan que la tecnología también podría incorporarse a la ropa o incluso a los teléfonos móviles en el futuro. Los usuarios ya no se preocuparán porque sus dispositivos se carguen de la noche a la mañana, ya que serán una fuente constante de energía mientras los usan. El director adjunto del Laboratorio Nacional de Optoelectrónica de Wuhan en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazong en China, el Dr. Hun Xu, quien dirigió la investigación, dijo, Esta tecnología podría aplicarse en el futuro como un generador que utilizará calor corporal para alimentar la electrónica funcional. En su prototipo, los investigadores pudieron generar un voltio a partir del parche en la piel. Una batería de iPhone requiere 5V para cargar. La revista Angevante Chemi publicó la investigación del Dr. Hun Xu, quien concluyó diciendo que su trabajo mejoraría el futuro, ya que dada la época todos nos vemos en la necesidad de estar cargando constantemente los dispositivos. Este trabajo puede abrir nuevas perspectivas tanto para las termocélulas como para la electrónica funcional portátil. Cada vez dependemos más de la tecnología, ¿no? ¿Qué opinas? Con información del país, de Crunchy Panamáon. Fotografía especial. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!